... Pasar este día del trabajador en la playa ha sido para muchos la mejor de las opciones. Sobre todo porque todo el país está con temperaturas de 20 grados y subiendo. Para lo que sí hace falta echarle valores para meterse al agua, ahora mismo está a 10 grados menos que cualquier mes de julio o de agosto. Donde más cálida está es en Andalucía, alrededor de los 18 grados. Quienes no tienen muchos motivos para celebrar este día del trabajador son 7 ciudadanos chinos que trabajaban como esclavos en una lavandería de Madrid. Un matrimonio compatriota les obligaba a hacer turnos de hasta 17 horas, 6 días a la semana. Vivían también entre lavadoras, hacinados y en unas condiciones higiénicas lamentables. Muy buenas noches, siguen siendo 13 los casos confirmados de gripe A en España, no ha aumentado. Y además el número de sospechosos ha disminuido, se sitúan 108. Son datos que acabamos de conocer, los acaba de hacer públicos la ministra de Sanidad. Parece que se estabiliza por tanto la situación. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacuna podría estar lista en 6 meses y que no parece que en España el virus se vaya a propagar de persona a persona. Según los expertos, esto contrasta con un cierto alarmismo del Centro de Control de la Unión Europea que ha dicho que acabarán infectados el 40% de los europeos. Menos mal que también afirma que será una infección leve. En México viven hoy su primer día de encierro aconsejado por las autoridades. Allí nadie concibe ir ya sin mascarilla, pero tampoco es cuestión de renunciar a algunos placeres de la vida. No solo se protege en la boca y la nariz, no se pierda la protección del micrófono del ministro de Sanidad mexicano. Y hay quien utiliza ya esta gripe como amenaza. Es lo que hace este jugador mexicano a uno del equipo contrario, al que entre otras guarrerías le tose y le escupe en la cara. Por cierto, que hoy el virus ha llegado a Asia. El conductor que invistió ayer a 14 personas en Holanda en el día del desfile de la Reina ha muerto en el hospital. Cinco de los peatones a los que arrolló también han fallecido. Hoy hemos conocido más datos sobre este hombre de 38 años. Era guardia de seguridad, estaba en paro desde hacía meses y ya no podía pagar el alquiler de su casa. Así que lo había planeado todo para vengarse de la familia real. La feria de abril vivirá este fin de semana un lleno absoluto. El AVE ha ofertado 22.000 plazas más estos días. Para muchos esta es la ocasión para lucir su salero y su arte. Son aficionados que compaginan su trabajo habitual con estas actuaciones en las casetas. Dan riendas sueltas a su talento y pueden llegar a ganar hasta 900 euros en una noche. Aglomeración pero de motoristas la que se espera este fin de semana en Jerez. Ni crisis ni nada. Habrá un 10% más de visitantes que otros años. Se calcula que nada menos que 70.000 motos. La fiesta está servida.